Mi nombre es Victoria Garrido Aranda, soy gobernanta del Complejo Hospitalario Rubén Juan Bravo de Madrid. El trabajo de una gobernanta consiste en garantizar y supervisar la limpieza del hospital. Tengo 52 personas a mi cargo, tengo dos centros, Rubén Juan Bravo 39 y Rubén Juan Bravo 49. Entonces, junto con ellos, pues superviso que las habitaciones estén limpias, la organización de la gente, si tengo el quirófano preparado para la intervención del momento, en la habitación que se marcha de alta tener la lista para el paciente siguiente, tener un poco organizado las zonas de las consultas, tanto en un centro como en otro. Sí, al igual que con el equipo de limpieza, tengo que organizarme con las supervisoras de hospitalización, incluso las plantas con las auxiliares. Yo sin el equipo de enfermería no puedo hacer mi trabajo como debiera. Es decir, ellas tienen unas tareas y el equipo de limpieza tiene otra, pues coordinar un poco que eso se cumpla para que el paciente cuando llegue a las instalaciones del hospital esté completamente limpio y bien. Me encanta mi trabajo, me gusta mucho relacionarme con la gente, con las personas, ver la satisfacción del paciente cuando ve todo confortable y limpio. Yo era una limpiadora de un hotel. Llegué al hospital pues a través de mi esfuerzo, fui limpiadora al principio y me reconocieron como gobernante años después. De cara a la pandemia pues hemos tenido muchísimos momentos malos como todo el mundo, pero bueno por lo menos tengo la satisfacción de que reconocen el equipo de limpieza, las ponen cara. Era fundamental para dar el buen servicio al paciente y poder llevar a cabo todo lo que se nos venía encima. Para mí la labor de una limpiadora en un hospital, ya no solamente en tiempo de pandemia, en cualquier situación es fundamental. Claro, la situación del paciente puede mejorar en que el paciente se siente más confortable, ve su estancia limpia. La salud persona a persona es precisamente eso, que tanto el paciente como los trabajadores nos sintamos cuidados. En el entorno que trabajamos, súper importante. Quirón Salud me ha aportado crecer como profesional y también pertenecer a este gran grupo hospitalario. Me aporta estabilidad, seguridad, saber estar, estoy contenta, estoy bien. Tengo un gran apoyo de mis compañeros y cariño y respeto de ellos. Lo que le puedo ofrecer al paciente es que a mí me vean bien, me vean contenta, me vean tranquila y yo aportar todo lo que les puedo dar.